Noticias culturales y deportivas La situación sanitaria y los fines de semana de malas noticias nos han dado ganas de escaparnos y soñar Primero vamos a hablar de literatura La semana pasada fue el Festival del Libro Por eso escogimos para usted algunas obras que nos han gustado El tercer libro de los aventureros del Pacífico, escrito por Daniel Pardón, imprimido en Happy Edition En 20 nuevos retratos, el autor nos recuerda el destino increíble de los que han creado el Pacífico, pero que la historia ha olvidado Todo el mundo conoce más o menos a James Cook, Louis-Antoine de Bougainville o Fletcher Christian Pero, ¿quién se acuerda de John Bates Thurston, Isabel Barreto o Hugo Imsman? Como en sus libros anteriores, el periodista histórico habla del destino de aventureros sorprendentes Que han estado en nuestro océano al fin del siglo XVI y al principio del siglo XX En una época donde los viajes duraban años o hasta vidas El libro está disponible en todas buenas librerías Ludovia ya regresó Para su tercera edición, Ludovia Hashtag PF quiere desarrollar más intercambios Invita a particulares a presentar sus iniciativas numéricas en el evento en marzo próximo Ludovia explora problemáticas puestas por los numéricos en las prácticas educativas y o lúdicas El evento estará en marzo de 2021 a Tahiti en vivo a la universidad o en videoconferencia Y no hay ninguna duda que la sección media del Colegio de Tiberui tendrá novedades a presentar El Pueblo del Agua El WAD es el Día Mundial del Arte Fue festejado este año por la exposición intitulada Mona Lisa Tapa Puesta en la biblioteca universitaria y en la galería Winfrey Este día regresará en 2021 con temáticas de los Pueblos del Agua Ya empezaron a llamar a algunos artistas El WAD es el World Art Day o el Día Mundial del Arte Este día empezó el 15 de junio y es reconocido por UNESCO Esta es la iniciativa de Valmingo Jereichi, Vaira Aroa y Clea Mugalli Que quieren abrir el diálogo entre artistas de polinesia contemporánea Pueden postular todos los artistas Pintores, diseñadores, escultores, grabadores, fotógrafos, etc. El fin de la temporada de surf La Federación Paetiana de Surf ha anunciado el martes El fin de la temporada Justo después de los últimos anuncios de las restricciones sanitarias Que dependen de la epidemia del coronavirus La última etapa de la chin surf sesión Que tenía que ser este fin de semana del 21 al 22 de noviembre Fue cancelada y la temporada 2020 Para todos los campeonatos federales Se terminó con la tapuna master La Federación dice que el calendario de 2020 Para el fin de año todavía tiene eventos abiertos Con una competición a marquesas Todavía no tenemos confirmación para esta competición Pero no nos olvidaremos de avisarles Dice el comunicado de la FTS La Federación dice también que la ceremonia de premios federales No se festejarán antes del próximo año Seguramente antes de la próxima temporada de 2021 Es así que se terminan las informaciones de hoy Los volveremos a ver el próximo miércoles en directo En la radio del Colegio de Chipengui En el pacificado.com